Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 2 Versos 14 y 22 al 33 El día de Pentecostés Se presentó Pedro junto con los once ante la multitud Y levantando la voz dijo Israelitas, escúchenme Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes Mediante los milagros, prodigios y señales Que Dios realizó por medio de él Y que ustedes bien conocen Conforme al plan previsto y sancionado por Dios Jesús fue entregado Y ustedes utilizaron a los paganos Para clavarlo en la cruz Pero Dios los resucitó Rompiendo las ataduras de la muerte Ya que no era posible Que la muerte lo retuviera Bajo su dominio En efecto David dice Refiriéndose a él Yo veía constantemente Al Señor delante de mí Puesto que él está a mi lado Para que yo no tropiece Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza Porque tú, Señor No me abandonarás a la muerte Ni dejarás que tu santo sufra la corrupción Me has enseñado el sendero de la vida Y me saciarás de gozo en tu presencia Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad El patriarca David murió Y lo enterraron Y su sepulcro Se conserva entre nosotros Hasta el día de hoy Pero como era profeta Y sabía que Dios le había prometido con juramento Que un descendiente suyo Ocuparía su trono Con visión profética Habló de la resurrección de Cristo El cual no fue abandonado a la muerte Ni sufrió la corrupción Pues bien A este Jesús Dios lo resucitó Y de ello Todos nosotros somos testigos Llevado a los cielos por el poder de Dios Recibió del Padre El Espíritu Santo prometido a él Y lo ha comunicado Como ustedes lo están viendo y oyendo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.